Cuando subimos en Italia al avión, una mujer se descompensó, pidió a un doctor y la azafata que estaba al lado me decía pero nunca pasa esto, que estén tan alborotados, que pide un avión al inicio del vuelo, antes de que salga el vuelo. Y entonces le expliqué, tenés que entender que hasta un día antes estábamos yendo a los refugios tres veces por día. Sonaban las sirenas e íbamos a los refugios y hoy estamos acá. ¿Dejaste familia ya? Tengo dos hermanos, sí. ¿Se quedaron? Ellos eligieron quedarse. Yo era una decisión muy difícil. En la cuarentena fui a Israel y luché mucho para ir haciéndome un lugar en mi profesión y cuando estaba por despegar, estaba por dirigir obras de teatro para ocho embajadas, se cortó todo y nadie sabe cuánto va a durar esto. Yo vivo sola con mi hija en Israel. ¿Cómo lo has pasado? ¿Qué has vivido allá? Muy mal. No es tanto las bombas, sino el convivir con otra gente que... Los terroristas también, uno no sabe dónde puede esperarse y uno vive exaltado, así que la mejor decisión es volver para acá a nuestro país. Dejé todo, casa, trabajo, perros, todo y bueno, ahora el vuelo excelente. Agradecidísima a la embajada. Nos acompañaron en todo momento, solamente tener palabras de agradecimiento y bueno, la alegría de estar de vuelta en casa, ¿no? Yo vivía en el norte de Israel, en una ciudad que se llama Fula, cercana a Nazaret, donde, bueno, actualmente están empezando los enfrentamientos con Hezbollah desde hace varios días. Yo llevo dos años, pero tengo a mi hermano que vive hace 22 y a mis viejos que viven hace 15. ¿Quién quedaron allá? Mis viejos decidieron quedarse. Fuimos de turismo, vivimos acá, teníamos un vuelo de regreso que se canceló, se canceló dos veces y pudimos, por suerte, venir con este vuelo y todo muy bien. Excelente todo. ¿Fueron cuidados, fueron bien? Absolutamente, muy bien cuidados. ¿Agradece el Estado argentino? Se agradece. Muy bueno el viaje, muy contentas de estar de nuevo en nuestra patria y, bueno, ¿qué les puedo decir? ¿Dónde estaban? ¿En qué ciudad? Bergeva. ¿Qué tan lejos o tan cerca del conflicto? Es cerca. Cerca. Todo es cerca ahí. ¿Tuvo miedo? Mucho. Está salvo ahora, ¿no? Tengo dos nietos en el ejército, con el corazón un poquito asustado. Muy emocionado. Muy, muy, porque es muy loco todo esto. Aparte que no vi a mis hermanos, o sea, mamá, ocho años acá. Deja dos hijos allá, que están en el ejército. Contento y triste todo, muy loco.